Hola a todos cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en interfaz coleccionista y como podéis ver junto a Playstation 2 arrancamos la sección que tanto os gusta y como ya sabéis el mismo formato al que os tengo acostumbrados en orden alfabético y por norma general 5 títulos por vídeo en el cual pues vamos a ir mostrando el catálogo que tiene este impresionante sistema de Sony. Vamos a ver por aquí toda mi colección en lo que a PAL y USA americano se refiere y más adelante en el mismo formato de vídeo pues como ya sabéis que es habitual por aquí por el canal pues arrancaríamos también con los juegos japoneses Bueno Playstation 2 pues pelotazo que se marcó Sony con este sistema porque es un consolón un catálogo amplísimo, tan bueno o más como el de la primera Playstation y que sea en el género que sea tanto de conducción, de rol, de lucha pues tiene juegos top, juegos de una calidad altísima, juegos 10 como los llamo yo y que en el caso de Playstation 2 pues ya tuvimos la oportunidad no en todos los títulos PAL pero si en algunos de jugarlo en el mismo refresco de imagen de los americanos y japoneses a 60 Hz y pantalla completa algunos mediante también el cable de vídeo por componentes teníamos la oportunidad de activar el escaneado progresivo y jugarlos a 480p de resolución y muy 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 pero que hay muy pocos títulos ya en USA y Japón pues nos brindaron la oportunidad de llegar a 1080p y entrelazado de resolución algo que parecía impensable en la consola de Sony pues todo ello lo vamos a ver por aquí tarde o temprano en esta sección e iré recalcando los juegos que tienen escaneado progresivo y la resolución 1080p entrelazado algo que yo le doy muchísima importancia formato DVD como ya sabéis no en todos los títulos en algunos venían incluso en formato CD y vamos a dar paso a la intro y vamos a empezar pues con los 5 primeros títulos para el vídeo de hoy en el cual tenemos acción tenemos survival horror tenemos hack and slash y tenemos baile así que como siempre sentados, ponedos cómodos y a disfrutar del vídeo hoy en interfaz coleccionista arranco mostrando la colección de juegos de Playstation 2 y empezamos el vídeo de hoy con el juego de baile favorito de un servidor llamado Britney's Dames Beat el cual tengo no solo por partida doble sino por partida triple gracias a la edición de promoción otro tipo de ediciones que también me gusta coleccionar y la vamos a ver por aquí sobre todo en Playstation 2 que tengo varias bueno año 2002 de la mano de THQ que fueron los que lo publicaron pues fue un lanzamiento muy esperado sobre todo para los fans de Britney como yo porque es un juego que la verdad lo disfruté muchísimo y independientemente de que mucha gente diga que es mediocre que es malo que es el típico juego de baile casual etcétera no os podéis imaginar la de horas que yo le he echado a este juego un juego que también lo tengo disponible en Game Boy Advance y el original en PC para empezar podemos disfrutar de 5 de los mejores temas de los 3 primeros álbumes que tenía Britney en aquella época lanzados temas tales como Baby One More Time Oops I Did It Again Stronger Over Protected o finalmente I'm Slaved For You son 5 de las canciones que vamos a disfrutar en este título y lo malo precisamente es que fueran incluidas solamente 5 canciones de los 3 primeros discos de Britney Spears porque son bastante pocas la verdad en el punto contrario puntos positivos pues tenemos una intro que a mi me resulta espectacular la verdad la posibilidad de ver a Britney virtualmente en el cual pues nos saluda dice que está buscando nuevos bailarines para sus coreografías etcétera no podemos jugar con la propia Britney aunque haga aparición en el juego y un entorno gráfico pues bastante chulo en el cual en el fondo podemos ver el videoclip en imágenes reales tal cual también hay que destacar que al final del título en los créditos tenemos un tema bastante guapo bastante muy bien versionado sobre todo para los que seamos fan de ella y que el apartado más jugoso ya vémoslo así de este juego es que conforme vayamos avanzando y vayamos consiguiendo hacer las coreografías en distintos niveles de dificultad iremos desbloqueando material en imágenes reales de making of en el cual pues podemos ver a Britney ensayando en sus conciertos entre bastidores etcétera material bastante jugoso de todos los DVDs que yo tengo originales de Britney Spears hay material ahí que yo no he visto en otros DVDs originales de tal manera que también es imprescindible para todos los que seáis fan disponer de este título por lo demás un juego de baile bastante guapo entretenido y sencillo sencillo siempre y cuando lo juguéis con el mando y en el nivel fácil porque como vayáis al nivel difícil y con la alfombra la cosa cambia y a peor eso os lo puedo garantizar las risas están aseguradas así que chicos con este primer título de Britney el cual yo le tengo muchísimo cariño como fan de ella que soy vamos a dar paso ya a un juego con mucha acción y de un juego de baile con Britney pasamos a uno con acción llamado Chaos Legend de la mano de Capcom y allá por el año 2003 pues tuvimos la oportunidad de adquirir este título que intenta y nunca mejor dicho llegar a la altura sin llegar en ninguno de sus apartados al grandioso Devil May Cry bueno Chaos Legend aquí os comento antes de nada por curiosidad que este título está basado en una de las novelas de un famoso escritor japonés llamado Tou Ubukata aquí podíamos decir que estamos ante un título que tiene un toque gótico por qué no decirlo que tiene acción que intenta ser aunque no creo que llegue a tal un hack and slash porque yo diría que este juego está más enfocado a la acción que a otra cosa y que al final por desgracia en todos y cada uno de sus aspectos quizá un poquito se salva el apartado gráfico pues se queda en eso en un simple intento no estoy diciendo que sea un juego malo en absoluto sino que se queda en un juego digamos normalito en un juego que está bien o notable raspado el apartado gráfico es lo más meritorio lo más destacable de este título sobre todo las imágenes de vídeo todo lo que sea las secuencias FMV y el apartado gráfico como ya he recalcado tiene un toque gótico que a algunos gustará a mi por lo menos me ha gustado y la posibilidad también de jugarlo a 60 Hz entonces ¿cuál es el problema de este juego? pues que a la larga de la mitad del juego en adelante pues se hará como yo digo un poquito repetitivo porque el juego se ciñe en coger a nuestro protagonista un guerrero avanzar en el mapa y del punto A al punto B eliminando a todo lo que se te ponga por delante Final Boss y siguiente nivel parece más de lo mismo con otros títulos pero no me preguntéis por qué se hace un poquito de la mitad del juego en adelante pues eso repetitivo tanto la música como el sonido no destaca en absoluto ni molesta ni tampoco destaca en demasía simplemente está ahí y no molesta y la jugabilidad pues bueno tampoco es que sea un juego excesivamente largo pero sobre todo cuando tenemos varios monstruos en pantalla el diseño de los monstruos también hay que decirlo es en la mayoría de los casos bastante repetitivo los escenarios están muy chulos el diseño de los protagonistas también pero los enemigos se hacen bastante repetitivos son prácticamente iguales sobre todo cuando están todos juntos reunidos en pantalla y afecta la jugabilidad porque el frame rate se resiente y a veces cuando está todo minado de monstruos la cámara pues nos deja un poquito como se suele decir vendidos por lo demás pues un juego que pasó con más pena que gloria por el mercado de playstation 2 pero que aún así os lo recomiendo siempre y cuando pues lo encontréis a un precio tirado baratísimo porque no pasa de ser una curiosidad un juego normalito que no tiene nada que ver sobre todo con los juegos que quedan por ver a continuación sobre todo el tercero y el cuarto que son dos auténticos pepinazos pues chicos con este chaos legend juego normalito dentro del catálogo de playstation 2 vamos a dar paso ahora a un titulazo de survival horror y pasamos a un titulazo de terror psicológico llamado clock tower 3 vaya tela el juego que tenemos aquí que bueno hay gente que dice que tiene de survival horror otro que yo diría que está más enfocado al terror psicológico que a otra cosa y si bien hicieron los chicos de capcom un juego normalito con chaos legend pues aquí hicieron vamos una auténtica maravilla con este juego de terror que nos ocupa ya tuvimos por aquí el japonés de super nintendo cuando lo mostré en mi colección tuvimos también el clock tower para playstation 1 y aparte de este que tenemos aquí pues me quedaría por mostraros el ghost head que aunque salió en américa para play 1 pues yo lo poseo japonés a ver si me hago con la versión americana en un idioma entendible para mí y os lo traigo también por aquí pues si no pues veremos el japonés cuando lleguemos a playstation 1 japonés que tenemos aquí pues un giro en todos los sentidos en lo que a la saga clock tower se refiere porque aquí nos olvidamos ya de manejar al protagonista mediante un puntero y un ratón sino que ya tenemos control directo sobre la protagonista en este caso alisa hamilton y pues cambiamos también a nuestro amigo el tijeritas como se suele decir por otros enemigos que nos vamos a encontrar pues durante esta aventura aventura la cual pues manejábamos alisa y teníamos una misión que no era otra que la de rescatar a nuestra madre salvando todos los puzles que había de por medio estando muy pendiente de un medidor de pánico que había porque conforme iba avanzando el pánico nos podíamos quedar paralizados y con la imposibilidad incluso de correr y todo ello pues con la única misión de conseguir y romper este maleficio llamémoslo así antes de que terminara la media noche como ya sabéis pues playstation 2 pues dispone también de resident evil dispone de forbidden siren de silent hill todos ellos los vamos a ver por aquí tarde o temprano pero clock tower 3 ocupa un lugar bastante alto digamos en mis juegos de terror favoritos porque se desmarca pues como ya sabéis de todo lo que era habitual hasta ese momento este juego me encanta sobre todo de las secuencias que tiene tendremos que explorar tendremos que resolver puzles leer notas etcétera y todo como yo digo pues con un giro que se diferenciaba de lo que eran los clock tower habituales hasta ese momento y que diría que junto con el de playstation 1 pues puede que sea mi clock tower favorito lo disfruté muchísimo y si todavía no habéis tenido la oportunidad de probarlo pues os lo recomiendo encarecidamente así que chicos con este juego de terror vamos a dar paso ya a otro grande un grandísimo hack and slash para la playstation 2 de sony y damos paso al cuarto título en el cual tenemos muchísima acción y no es otro el primer devil my cry el primero de los tres que formaban la trilogía de esta saga devil my cry en la consola de sony saga que ya después más adelante pues continuó con las posteriores consolas tuvimos también reedición en hd de estas entregas pero la más meritoria no deja de ser bajo mi punto de vista la primera esta que nos ocupa en la consola de sony bueno otro juego de capcom juegazo en este caso una auténtica obra maestra para la playstation 2 de sony y que como se suele decir vulgarmente hablando lo primero que llama la atención o que en un videojuego pues lo que entra por los ojos son sus gráficos y en este caso lo hicieron muy pero que muy bien demasiado bien con devil my cry 1 juego de capcom y de la mano de ideki camilla que como ya sabéis presiden evil y otras maravillas en las que has colaborado también como por ejemplo okami o bayonetas que ya hablaremos de ellos en otra ocasión pues allá por el año 2001 en pleno verano en agosto pues tuvimos la oportunidad de disfrutar de esta pedazo aventura hack and slack muchísima acción en un entorno gráfico que como se suele decir quita el hipo unos personajes y monstruos con un diseño y un carisma increíble unos gráficos preciosistas barrocos góticos alucinantes en 2D y pre-renderizados en los cuales pues se desarrollaba toda la acción que se iba generando en esta aventura en la cual no tienes ni un minuto de respiro y aquí podemos decir bueno gráficamente es increíble jugablemente también pero es que el sonido y la banda sonora es que está todo a la altura pero no solamente los gráficos y la jugabilidad están a la altura sino que también la banda sonora y el sonido FX rozan la perfección un control sobre Dante que responde a las mil maravillas muy intuitivo y sobre todo pues como ya digo unos gráficos que te meten de lleno en la aventura y me atrevería a decir que es uno de los juegos que mayor buen gusto tuvieron los programadores a la hora de realizarlo porque todo lo que rodea a este mundo digamos demoníaco sobrenatural oscuro etc es una auténtica pasada una aventura épica y que la sitúo bajo mi punto de vista como el mejor Devil May Cry que jamás se ha hecho aunque ahora veremos las siguientes entregas porque fue como se suele decir algo adelantado a lo que había en aquel momento en Playstation 2 un titulazo increíble y que muy pocos títulos en el momento en el que fue lanzado este primer Devil May Cry lo superaban o ni siquiera al menos igualaban sobre todo en su aspecto gráfico solidez en todo momento en el cual pues no hay absolutamente nada que reprocharle ni aburrimiento ni ralentizaciones ni frame rate etc quizá la única pega que se le podría poner para analizar el rizo es que le hubieran puesto como mínimo 60 Hz y escaneado progresivo para disfrutar de esta maravilla como se debería haber disfrutado pero aún así un titulazo juegazo como la copa de un pino que merecía por sí solo tenerlo en la colección y también me atrevería a decir que justificaba el adquirir en aquella época una Playstation 2 pues chicos con este primer Devil May Cry vamos a dar paso y finalizar el vídeo de hoy con su secuela que por desgracia no alcanzó los límites de calidad que galardonaron a esta primera entrega y finalizamos el vídeo de hoy con la secuela del juego que acabamos de ver llamado como no Devil May Cry 2 en el cual y por desgracia en todos y cada uno de sus apartados viene a cuento la famosa frase de segunda las partes nunca fueron buenas por eso he dicho yo que en la primera entrega de Devil May Cry lo hicieron demasiado bien y ese fue entre comillas su gran problema porque si de primera hora Devil May Cry 1 hubiera sido como este Devil May Cry 2 que tenemos en pantalla y después el juego hubiera ido a más pues no pasaría nada pero después de haber jugado a ese juego tan perfecto tan redondo como es la primera entrega de esta saga pues en esta secuela pues flaquea todo absolutamente todo en cada uno de sus apartados gráficamente lo único que podríamos destacar quizás es la leve mejoría en el diseño de los protagonistas y de los Moctur porque todo lo que rodea a ellos todo lo que son escenarios parecen estar vacíos no llegan ni de lejos al buen gusto que tuvieron con la primera entrega y la verdad pues pasan totalmente desapercibidos para mí es lo más palpable en el apartado gráfico la carencia de calidad en lo que a escenarios se refiere respecto a la música aunque sigue rayando a un buen nivel también está muy por debajo de lo que pudimos disfrutar en su primera entrega y lo único que se salvaría si se puede llamar así es el sonido FX que prácticamente son tres cuartas partes de lo mismo el juego no llegó a pantalla completa a 60 Hz aquí ya se dividía en dos DVDs uno para Dante y otro para la nueva protagonista Lucía pero ni aún así consiguieron salvar la jugabilidad la tremenda jugabilidad que teníamos en su primera entrega también he de decir que aquí tenemos menos vídeos menos secuencias de vídeos que en la primera entrega y que todo el carisma que rodeaba al protagonista a Dante por ser como era tan con ese aire de chulería que le caracterizaba como decir aquí soy yo el número uno y aquí mando yo todo ello desaparece en esta segunda entrega en la cual Dante apenas habla durante el juego pues esto fue la secuela de Devil May Cry por desgracia muy inferior a la primera entrega ya después hubo una tercera que será con la que arranquemos el segundo vídeo de mi colección de juegos para Playstation 2 pero aún así siendo muy buena la tercera entrega para mí no llega a la altura ni siquiera de su primera entrega así que gente con este Devil May Cry 2 que bajo mi punto de vista el único fin que tiene de poseerlo es completar la trilogía para Playstation 2 un juego normalito tampoco voy a catapultarlo como de mediocre o muy malo pero es un juego que bajo mi punto de vista no destaca en ningún apartado vamos a dar paso ya a la despedida para el vídeo de hoy pues esto es lo que ha dado de sí el vídeo de hoy chicos con estos variados géneros y como ya sabéis como es habitual no te marches por favor sin dejarme aquí abajo en Youtube tu comentario respecto al vídeo los juegos que han coincidido en el vídeo de hoy ya irán viniendo los pepinazos como yo los llamo para Playstation 2 vamos en orden alfabético y bueno te gustó el juego de Britney como a mí te gusta Clock Tower 3 consideras que Devil May Cry 1 es mejor que su secuela o su tercera entrega lo que sea me quieres recomendar un juego cualquier cosa me lo dejas escrito ahí y debatimos y charlamos de buen rollo que para eso estamos aquí en mi canal en Interfaz Coleccionista antes de despedirme hasta la semana que viene os digo que acabo de finalizar para Playstation 4 Layers of Fiat que lo tuvimos por aquí en venta en formato digital y yo me he hecho recientemente con la versión física tanto para Play 4 como para Switch limitada gracias a Limited Run lo he importado de Estados Unidos y voy al grano juego 10 un soplo de aire fresco en lo que a juego de terror se refiere si os gustó la demo de PT no podéis dejar escapar este título me encanta así que no voy a enrollarme más porque lo vamos a ver en últimas adquisiciones lo veremos cuando lo catapulte a juegos 10 en esa sección y lo analizo tal y cual más en profundidad pero chapó me ha encantado súper recomendado así que como siempre nos vemos ya la semana que viene buen fin de semana lo que queda de él disfrutad mucho de los videojuegos y nos seguimos viendo por aquí por el canal gente o en las redes sociales los que queráis hablar conmigo un saludo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo